Bueno, este viernes en la Facultad de Psicología de la UDPS de la Universidad Diego Portales, eso quiere decir UDPS, va a realizar el coloquio Antipoesía, Psicología y Cambio Cultural, esto en el marco de los 100 años de edad que cumple mañana Nicanor Parra. Recordemos que el antipoeta tiene un vínculo especial con la docencia, particularmente en la educación superior, ejerció como profesor en la Universidad de Chile en el año 1946. Vamos a conocer más de esa faceta de Parra, nos acompaña su ex ayudante, también poeta, psicólogo, Eduardo Llanos. ¿Cómo estás Eduardo? Gracias por venir. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. ¿Has tenido contacto últimamente con Nicanor Parra? Hace como un año y medio, hablamos por teléfono, pero últimamente no, y yo creo que más vale dejarlo tranquilo, no estar insistiendo en contactarlo, en fin. Está en calma parece. Sí, yo creo, y es completamente comprensible, está lúcido, pero ya son 100 años, él tiene que hacer lo suyo. Eduardo, hablemos un poco de esto de lo que le contábamos a los televidentes. Usted fue su ayudante. ¿Cómo era Parra como profesor? ¿Qué lo distinguía, qué lo caracterizaba? Tan atípico como poeta, de una atipicidad completa. O sea, era muy, muy atípico. Bueno, para empezar, yo estoy hablando de los cursos que él hacía, ya no en el ámbito de la física y de las matemáticas, no en la mecánica racional, que era su asignatura por años, de años, de años, era la asignatura donde él ejercía como docente titular, digamos. Yo estoy hablando de los cursos que él empezó a hacer después, al alero del Departamento de Estudios Humanísticos de la propia Chile, de la misma Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero en el ámbito de las humanidades, de la poesía, de la ecología... ¿Cuál era la cátedra que hacían junto? Hacía una cátedra, junto es mucho decir, pero yo era... Fue nuestro ayudante, digamos. Sí, yo era el ayudante, y en realidad me quedaba después a cargo de la docencia cuando, por razones médicas, en primavera, como en esta fecha más o menos, él se iba a la playa porque... a la casa de Isla Negra, porque los plátanos orientales y todo eso... Lo complicaron. ...le hacía imposible la vida, sí. Ese era un curso muy sui generis de ecología, poesía, crítica cultural y de todo un poco, ¿verdad? Sí. Y como profesor, tú me decías que era atípico, ¿por qué? Era muy atípico, porque muy poco común. En primer lugar, la mayor parte de las veces él improvisaba, pero ya sabemos que eso es una paradoja, porque una persona como él improvisa bien. O sea, a esa altura y con ese nivel de talento, la improvisación no se improvisa, evidentemente, ¿no? Aparte que él tenía un método que él llamaba el de las divagaciones compulsivas. O sea, dejaba un poco al albur del diálogo la temática que iba surgiendo, pero confiando siempre en que finalmente siempre surge un tema relevante, precisamente porque hay una compulsión detrás. O sea, porque lo que a uno le interesa y toca aparentemente, por razones azarísticas, siempre responde a una motivación de fondo. En el caso de él, esa motivación de fondo tenía que ver con la política, sin duda, pero mirada desde la ecología, mirada desde la perspectiva poética, y una suerte de crítica cultural también, ¿verdad? Sí, eso era el tema principal. ¿Era estricto? ¿Era... no sé, yo no lo sé, esos profesores, por ejemplo, a los que les importa mucho la lista y después de determinado tiempo la puerta se cierra y no entra nadie más? En el departamento de estudios humanísticos, él contrastaba en ese sentido, porque la mayor parte de los profesores eran así, casi todos los demás eran así. Pero, no, él para nada, para nada. Las clases además tenían siempre una audiencia mayúscula en comparación con los demás profesores. ¿Apretado con las notas? No, tampoco. En el ámbito de la física, de la mecánica racional, seguramente sí, lo había sido. O había sido de un evaluador realista, por lo menos lo que me contaba él. Pero en este otro ámbito, no, era un profesor que no se paraba ante los alumnos como profesor, aunque estaba súper consciente de su carisma. Más bien, era un provocador, diría yo. Y como esto ocurría en dictadura, siempre había subtextos, siempre había... claro, ¿no? Pero tampoco era un militante él, así que no llegaba más lejos esa provocación. Eduardo, tú eres psicólogo. Sí. ¿Cómo me describirías la personalidad de Parra? Ulta compleja. No, no, ulta compleja. Pero dándole al concepto de complejidad su valor. O sea, no es sinónimo de neurosis. Sí, lógico. Es sinónimo simplemente de estructura compleja, estructura de muchas partes que entran en algunos casos en relaciones contradictorias o aparentemente contradictorias, paradójicas entre sí. Y que desde el punto de vista de una persona externa resulta sorprendente. Por ejemplo, eso es propio por lo demás de las personas creativas, pero en el caso de él eso está exacerbado. Él es perfectamente capaz de decir sí en un minuto y al segundo con conciencia plena, decir no, desde otro punto de vista. Y eso desconcierta mucho a la persona que opera de una manera muy lineal. Por lo demás, él no siempre se da la molestia de aclarar qué está diciendo, por qué se está aparentemente contradiciendo. Lo deja un poco librado al azar de la conversación. Ahora, si el interlocutor es inteligente y es cuidadoso y no está movido por el ánimo de meramente rotular al otro, de autocontradictorio, ese diálogo progresa. ¿Cómo entender la beta o probablemente de la imagen o de la sensación con la que se han quedado algunos respecto de este un hombre arrogante? En algunos casos, para otros no lo es, sino que responde un poco a la genialidad de un tipo que es diverso en sus talentos. Tuve oportunidad de conversar esta semana con su nieto, con el torolo, y decía, me parece que mi abuelo es un hombre duro, que no quiere decir que sea insensible. La cueca lo hace vibrar, etc. Pero es un hombre de mucha dureza. Es un resiliente. Exacto. ¿Y qué hay detrás de todo eso? No sé si usted tuvo la posibilidad de encontrar... Muchísimas cosas, ¿ah? Muchísimas cosas. Yo creo que una de las cuestiones que hay es esta. Él es poeta y antipoeta, las dos cosas juntas. Por algo el libro se llamó Poemas y Antipoemas. Eso implica que él está siempre poniendo el fiel al medio, ¿verdad? Con conciencia plena, no de la existencia de unos extremos a los que habría que rehuir, sino que hay que integrar. Eso lo marca mucho como carácter, como personalidad. Y hace que el que está empeñado en clasificarlo a él en una polaridad o en un casillero, digamos, no sea un interlocutor viable. Y es probable que él se irrite un poco con ese personaje, o que al interlocutor le parezca el arrogante. ¿O sea, correcto si yo le digo a usted que puede ser un relativista? Es que no es un relativista probablemente tal. Porque el relativista, digamos, conceptualmente hablando, es alguien que constata que en diversos contextos las verdades pueden adoptar distintos valores, ¿verdad? Entonces lo que es falso en un contexto puede ser verdadero en otro, ¿verdad? Y evita optar. Yo creo que Nicanor lo que hace es reconocer los diversos contextos, reconocer los cambios que tienen las afirmaciones según esos contextos, pero no anular la posibilidad de emitir juicios. Desde luego la antipoesía está llena de juicios. Lo que ocurre es que muchas veces esos juicios dan cuenta de una percepción compleja, porque la realidad es compleja. Entonces, el relativismo muchas veces es facilón. Eduardo, hay una serie de actividades en la UDP, particularmente en la Escuela de Psicología, donde se van a dar charlas y se va a repasar un poco la vida de Parra. Tú vas a exponer ahí también. Y una de las dudas que surge dentro de esta iniciativa es esta pregunta que aparece como ¿qué tienen que aprender los psicólogos? ¿Qué tienen que aprender la psicología, la ciencia, el saber de la antipoesía de Parra? ¿Qué hay que aprender ahí? Bueno, yo respondería, eso se puede responder de varios modos, pero una respuesta inicial, digamos, y global es, bueno, la psicología tiene mucho que aprender todavía de la creatividad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La psicología es la disciplina que estaba llamada a investigar a fondo el tema de la creatividad y por muchos años no lo hizo, curiosamente. Por muchos años parecía que la creatividad era un mero atributo de la inteligencia y ocurre que la inteligencia empezó a ser vista cada vez de manera más estrecha, precisamente porque se la necesitaba medir o que se la quería medir. Y para medirla se empezaron a desarrollar test de pensamiento puramente convergente, o sea, se empezó a estrechar el concepto de inteligencia hasta hacerlo sinónimo de mero razonamiento. O sea, hoy día, para entenderlo bien, hoy día no necesariamente cuando tú hablas de alguien creativo la gente asocia con inteligente. No puede. A pesar de que lo puede ser perfectamente. Claro, perfectamente. Entonces ocurre que, por diversas razones, la psicología se desentendió de la creatividad. Por un lado, en el plano cognitivo. Inicialmente creyó que bastaba con hablar de inteligencia, que eso incluía la creatividad. Pronto empezó a notarse que la inteligencia podía correlacionar con la creatividad, pero que no se correlacionaban siempre. Y sobre todo, a partir de un cierto nivel de inteligencia, inteligencia, digamos, más bien alta, hacia arriba, la inteligencia y la creatividad correlacionan más bien poco, erráticamente. O sea, que puede haber personas muy inteligentes desde el punto de vista convencional con muy poca creatividad. Y puede haber personas muy creativas con inteligencia promedio o más. Y cuando se juntan estas dos cosas, estos dos talentos, eso resulta muy bombástico. Entonces, eso es algo que la psicología tiene que entender. Eso no lo ha explorado lo suficiente. Enseguida, tiene que explorar también la psicodinámica de la creatividad. O sea, una persona creativa no solo no... Como dice el propio Nicanor. O sea, yo no soy ni derecha ni izquierda, simplemente rompo los moldes. Probablemente él sea visto con razón más a la izquierda que a la derecha, desde luego. Pero la vocación principal de él es desafiar los moldes. Y eso es algo que la psicología tampoco ha aprendido lo suficiente. Porque las personas más creativas, más autónomas, están más cerca de la autorealización. Y sin embargo, la psicología se desentiende de eso, pese a que está siempre hablando de la necesidad de la autorealización, de la necesidad de madurar, etc. Y de la experiencia que usted tuvo, Eduardo, donde probablemente, entendiendo que Parra era inteligente y creativo, asumiendo los cánones que uno tiene hoy día, ¿dónde era más feliz? Probablemente cuando él escribía, cuando él hacía más bien obras visuales, o cuando estaba pensando en la física y en la matemática. Yo creo que él es más feliz cuando puede ejercer la libertad, por un lado, y por otro lado, una manera especial de la originalidad, que es el retorno al origen. La originalidad se entiende a menudo como mera extravagancia. Pero en realidad otra manera de entender la originalidad es el retorno al origen. Y él está permanentemente retornando a los orígenes, incluidos los orígenes así como sociales. O sea, él dice en algún verso por ahí, yo niño prodigio de los basurales. Entonces, él siempre reivindica, por ejemplo, a su hermana Violeta, bueno, el talento de Roberto de todos los Parra. Y él piensa que es una tarea pendiente que tiene Chile. Entender cómo fue posible el surgimiento de ese talento en condiciones, de verdad, muy deplorables, muy precarias. Pero con algunos componentes que también la nueva educación debería entender, ¿no? Porque ahí había un padre creativo, había una mamá extraordinaria, doña Clara Sandoval, una mujer completamente extraordinaria. Chilenísima, por cierto, pero mujeres irrepetibles. Entonces, Chile tiene mucho que aprender todavía de los Parra. Bien, Eduardo, ha sido súper interesante. Se nos ha ido el tiempo. Un último recordatorio. En la UDP, la Facultad de Psicología, la invitación es... ¿Sólo a los alumnos? ¿Sólo a la comunidad de la UDP? No, el que quiera. ¿Al que quiera? ¿Dónde, cuándo y cómo? A las 5 de la tarde mañana. Es que mañana es el cumpleaños, Nicaron. Sí, pues. Entonces, va a coincidir. A las 5 de la tarde en la biblioteca de Nicaron Parra. Perfecto. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Que tengan un buen día. Gracias a ti.